Bienvenidos a otro episodio de Psico Colmena el Podcast, un espacio dedicado para compartir con todos ustedes temas cotidianos sobre cómo fomentar, promover el bienestar psicológico y la salud mental en nuestra cotidianidad. El tema que vamos a estar conversando en nuestro episodio de hoy es a propósito del Día Internacional de la Prevención de la Violencia y el Acoso Escolar. Celibet, pero hoy tenemos el gusto de tener dos invitadas muy, muy especiales, la profesora Janet Guerra y la profesora Claudia Pacífico. Son dos profesoras que son egresadas en nuestra Escuela de Psicología, las dos expertas en el área de lo que hoy vamos a tocar, son especialistas en desarrollo infantil y sus desviaciones. Y bueno, vamos a tocar un tema que se habla mucho, mucho, mucho sobre ella. Y uno ahí tiene que identificar mitos y verdades, ¿no? Eso es el tema de ahora todo puede ser bullying, todo puede ser el tema de acoso. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a distinguir qué es eso, qué es eso de violencia escolar, qué es eso de acoso, qué es eso de bullying, qué es eso incluso de chalequeo venezolano. Entonces, bueno, ¿cómo poder identificar? Así que bienvenidas a Psicocolmenas, el podcast, de verdad que será un espacio donde todos disfrutaremos. Gracias, muchas gracias. ¿Algunas diferencias entre estos términos? ¿Será que todo realmente es acoso, abuso, bullying? En la actualidad uno de los conceptos más utilizados es el de acoso. Sin embargo, el acoso es un tipo de violencia. El acoso es lo mismo cuando hablamos de acoso, intimidación, bullying, estamos hablando exactamente del mismo proceso, ¿no? Donde en esa se establece una relación de asimetría entre los pares y donde uno ejerce poder sobre otro y ese que ejerce poder se coloca en la posición de victimario y el otro en la posición de víctima. Hablamos del acoso cuando es algo continuo, sistemático, ¿sí? No cuando ocurre en un momento dado que eso puede darse. A diferencia de la violencia, la violencia se da constantemente entre ambos. Puede surgir dentro de un grupo, entre dos niños o dos adolescentes y está allí, pero allí no tendríamos esa simetría. Pero hay, por supuesto, la agresión, hay el daño, hay el maltrato entre ellos. ¿Y cuál es entonces la diferencia con el chalequeo, profesor Claudia? Bueno, lo que ocurre es que aquí en Venezuela cuando se empieza a hablar de acoso escolar o de acoso, entonces se trató, se procuró de encontrar el término que se ajustara un poco más a lo que sucedía en las escuelas venezolanas. Y la mejor palabra que podía definir ese tema de acoso era el chalequeo, ¿sí? Aunque realmente el chalequeo en cierta manera es una forma de acoso. Existen muchas formas de poder acosar en las escuelas sobre todo, ¿no? Realmente aquí en Venezuela está muy normalizado el chalequeo, realmente, ¿no? Cuando tú conversas conversas con los alumnos, ellos generalmente te dicen, bueno, pero era solamente echando broma. Aquí es muy normal inclusive entre las familias venezolanas chalequear. Entonces a nuestros hijos generalmente nosotros los entrenamos, por decirlo de alguna manera, a recibir ese chalequeo, ¿no? Y realmente, pues últimamente sí se ha hecho un poco más de conciencia de que en algunas ocasiones ese chalequeo no es del todo adecuado y no es recibido, sobre todo por las víctimas, de una manera que pudiera ser manejado o afrontado. Ahí existe alguna diferencia generacional sobre esto, porque escuchando a la profe Claudia, también estás en la cotidianidad, dice, ya va, eso era antes en mi generación, era muy bien como lo hemos hablado, era el chalequeo. Pero ¿qué pasa? Yo creo, he escuchado comentarios donde las personas dicen, lo aguantábamos, ahora los niños, los adolescentes son mucho más sensibles, son de cristales. ¿Hay alguna diferencia por el tema generacional? ¿Por qué hace unos años atrás era visto de una manera? Ahora bien sabemos que se le está dando más importancia, pero ¿qué ocurre allí? Sí. Realmente ahorita hay más frecuencia, hay la intensidad, es mucho mayor por toda la situación que estamos viviendo en un momento dado, además de las características a nivel de la familia, de mucho más tiempo fuera del hogar, con mayores dificultades y problemáticas sociales. Toda la problemática social incide sobre eso. Pero al lado de eso, también estamos en un momento mundial de la valoración de los derechos humanos, de la conciencia de los derechos humanos. Y esto que lleva, pues lleva a que ya va, yo tengo derechos, yo tengo, y eso se le enseña al niño desde edades muy tempranas, donde antes no era así, ¿cierto, Claudia? Es así, fíjate que se está empezando, o sea, realmente se ha empezado un poco la investigación acerca del bullying, por decir el término americano o estadounidense, desde los años, desde finales de los años 60, inicio de los 70, con un investigador sueco, que fue el primero que empezó a hablar un poco lo que dijo Janet, la profesora Janet, en que él fue el que realmente estableció que habían tres protagonistas en esta fórmula. Era el agresor, la víctima y los testigos. Y realmente sí ha cambiado la forma de acosar en este momento. Inicialmente era más de tipo físico, agresivo, ¿no? Típico que nosotros veíamos, por ejemplo, en las películas, en donde en estas escuelas americanas ponían a los niñitos dentro de los potes de basura, los encerraban dentro de los lockers. Eso se ha cambiado notablemente. Pienso que esa agresión física ha mutado, ha cambiado un poco. Pero se ha sustituido, por ejemplo, por el cyberbullying, o sea, el poder acosar a través de mecanismos electrónicos, como pueden ser los teléfonos o las redes sociales en general, ¿no? Y además se ha evolucionado en cuanto al conocimiento. Porque, por ejemplo, las niñas acosan de una manera distinta a como acosan los varones. ¿Cómo acosan las niñas? Las niñas tienden a ser un poco más, diríamos, pasivas, por decirlo de alguna manera. Janet, corrígeme si necesitas agregar algo. Las niñas tienden a ser, por ejemplo, más de, dejan del lado a las compañeras, levantan, por ejemplo, rumores, tienen que ver más como con chismes, denigran a las compañeras, ¿no? Los varones tienden a ser mucho más frontales, ¿no? Y tienden más bien a chalequear, a burlarse, a empujar, a ese tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, también tenemos familias que han cambiado definitivamente. Las familias hace unos años atrás, en el siglo pasado, no son las mismas de las familias actuales. Como decía la profe Janet, antes las familias estaban más en casa. Ahora, pues, tienen que trabajar mamá y papá y entonces hay menos, quizás, conocimiento de lo que está ocurriendo en las escuelas. Janet, y esa diferencia entre niños y niñas en la forma de hacer este tipo de violencia. Pero bueno, esto no se da solo, sino que también se da en un contexto. ¿Qué pasa con los compañeros que están alrededor, con las compañeras que están alrededor? ¿Qué manifestaciones hay allí? ¿Se quedan callados? ¿Prefieren hacer ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que hay? No, ahí hablamos de un ciclo. El círculo de este acoso, el círculo de la violencia que fue bien descrito por Always. Y donde, ¿qué es lo que se encuentra allí? Tenemos algunos niños que se ponen de parte del victimario. Son de esos testigos que hablaba Claudia, pero son testigos que pueden ser activos o pasivos. El activo, el que acompaña entonces al victimario a insultar a aquel niño víctima identificado como víctima. Es el colaborador. Sí, es el colaborador. Exactamente, es activo. Hay otros que también son partidarios del victimario, pero se mantienen no de manera activa, sino pasiva. Igual ocurre con la víctima. La víctima tiene dentro de ese grupo algunos que son sus defensores. Y ese defensor puede ser un defensor activo que se pone y entonces le reclama a los otros que por qué lo insultan, por qué lo hacen así. Y están también algunos que son pasivos. Y un último grupo que son los indiferentes. Exactamente. Que se mantienen al margen. Eso es importantísimo. Entender esa dinámica porque de esa dinámica que se da entre todos estos subgrupos es donde surge el que podamos hacer algo para superar y para ayudar dentro de las instituciones escolares a que esto pueda ser atendido y que dé paso a unas relaciones de convivencia saludables, de respeto, de valoración del otro. Ahí es importante también en el tema de los testigos agregar a los adultos porque generalmente no se toman en cuenta. Y profesores, personal administrativo y de mantenimiento, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con coordinadores, directores, todos forman parte de la fórmula y todos pueden ser perfectamente testigos sin saberlo porque muchos son testigos sin tener en cuenta o sin saber que están participando. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta? Si yo soy educador, si yo soy maestro, además estoy en el aula de clase, ¿cómo yo también me puedo dar cuenta, si eso está como muy secreto, muy entre ellos, bueno, hay cómplices, ¿no? Claro. ¿Cómo yo puedo identificar qué señales me dan el ambiente educativo que uno dice, mira, aquí hay que ponerle lupa? Bueno, fíjate, me ayudas, Yane. Yo creo que es importante, por ejemplo, observar a tus alumnos. Yo creo que hoy por hoy los maestros han tenido que cambiar un poco su estilo de pedagogía. Ellos no solamente se tienen que ceñir a dar lengua, matemáticas, sociales y ciencias, sino que también tienen que ser un soporte emocional para sus alumnos. Y eso implica observar. Cuando tú eres víctima de acoso, tú manifiestas con tu conducta ciertos patrones. Entonces, por ejemplo, tienes un alumno que baja las notas, por ejemplo, o está sumamente desmotivado al momento de estudiar. Es un niño que no quiere ir al salón. Es un niño que tú observas que en los recreos puede estar solo, por ejemplo. ¿Qué otras cosas se te ocurren, Yane? Sí, allí hay algo importante. Siempre hay señales. Siempre, siempre las hay. El asunto es si yo las veo. Y para verlos como en el plano que lo coloca ahorita Claudia como el docente, es estar pendiente de qué pasa en mi aula, conocerlos. Mientras más conozco allá a mis estudiantes, mientras yo más vea las relaciones entre ellos. Porque está esa tarea importante que es una tarea que no se ha terminado de asumir todavía. Que es que la escuela, el maestro, los profesores, porque estamos hablando aquí no solo de primaria o de preescolar, sino de bachillerato, incluso a niveles superiores. Pero digamos centralmente en estas edades formativas. donde allí el docente tiene que ocuparse también, no solo de brindar ese soporte emocional, sino también de promover la adquisición de destrezas prosociales, de cómo relacionarme con el otro. Y si yo cuido eso y yo conozco a mis chicos, conozco a mis estudiantes, yo voy a poder detectar esas señales y atenderlas a tiempo. Incluso prevenirlas. Con mucha frecuencia sucede. Que bueno, que yo experimento bullying en el colegio. Eso, la paso como muy mal. Pero llego a mi casa y prefiero callarme, no quiero decir nada. Porque bueno, por las consecuencias que eso tiene. Desde que llamarme tonto o que no me crean. Entonces, yo como papá, yo como mamá, yo incluso como hermano, ¿sí? ¿Qué señales de alerta tengo que estar pendiente para decir, tengo que ayudar a mi hijo? Y además, tengo que abrirle un camino para que él se abra, ¿sí? Se deje acompañar y bueno, se puede llevar este proceso a la mejor opción. Bueno, el conocimiento del hijo, el saber cómo ese hijo es, su estilo de personalidad, su modo de ser, su nivel de rendimiento que ha estado en la escuela. Cuando el acoso está empezando, comienza a ver señales. Ese chico lo va a mostrar, aunque no lo hable, aunque no lo diga. Y señales pueden ir desde retraerse o comportarse agresivo en casa. O sea, cambiar, todo cambio que veamos en el modo de estar dentro de la casa, eso nos puede indicar algo está pasando. ¿Necesariamente hacia el acoso? No, puede ser en otros factores, pero uno de ellos importante, el que estamos hablando hoy, señales del acoso. A veces no se atreven los hijos a decirlos en casa porque, oye, mi mamá y mi papá van a decir que cómo me dejé. Que cómo, 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 que si yo soy tonta y por qué no le salí yo adelante ahí. Entonces allí puede ser incluso que la victimización venga en ambos hogares sin quererlo. Queriéndolo proteger, los padres pueden incluso contribuir a que se acentúe el daño en lugar de ayudarlo a superarlo. Allí uno de los elementos claves es, por un lado, como dices, esas señales que pueden ir desde el que mi hijo comience a mostrarse más agresivo con todos en casa, o retraído, o triste, o angustiado. Puede haber señales físicas, no quiere comer, deja de alimentarse, comienza a no dormir lo suficiente, a estar todo el tiempo pegado como de los juegos de video que antes quizás no lo hacía tanto, o a desinteresarse por aquellos juegos de video que antes estaban. Las señales vienen, los cambios, los cambios que podamos tener en ellos. Creo que también es importante para los padres identificar que esto se puede dar en todo grupo donde interactúe el chico o la chica, porque a veces no sucede en casa, no sucede en la escuela, sino en el grupo deportivo, en la natación, en el fútbol. Entonces, cómo también poder identificar estas señales en todos los grupos. Y aquí un poco, por ejemplo, cuando decías cómo los padres pueden hacer para abordar esta problemática, muchas veces dicen, por colocar un apellido, un Pérez jamás se deja. Así es. ¿Qué hacer y qué no hacer como padres, como familia, cuando comenzamos a identificar estas señales de alerta? Lo primero es conversar, preguntar, preguntar qué pasa, preguntar cómo está, escucharlos. Escucharlos, no desde el juicio, evitando yo juzgar lo que él o ella puede estar pensando, sintiendo. No, ya va. Yo tengo que escucharlo, atenderlo y ver y junto con él poder llevarlo a que pueda expresar esa emoción, a reconocer también lo que es el miedo, el temor, la emoción, la rabia que puede estar sintiendo ante ser acosado y que muchas veces la víctima lo que hace es tragárselo. Y entonces va toda esa carga emocional, afectiva, adentro y haciéndose daño, ¿sí? Porque va en detrimento de autoestima, ¿no? Sí. Yo sí creo que también es importante armar grupos de apoyo. Entonces, cuando tú notes que hay algo, que está pasando algo con tu hijo en casa, como muy bien dijo Janet, lo primero que tienes que hacer es escuchar, escuchar sin juzgar. Y por otro lado, inmediatamente tienes que irte a la fuente, tienes que ir al colegio y plantear, sin señalar, sin juzgar, me está pasando esto, estoy observando esto, ¿qué están observando ustedes? Porque en la medida en que se trabaja en equipo, los resultados siempre van a ser más positivos. Una de las cosas que aparece, eso, que hay muy buena voluntad para poder escuchar, para poder abordar, es bueno, que yo quiero sin juzgar, pero también uno está lleno de mucho miedo como papá. Entonces, quiero preguntarle, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son los típicos miedos que aparecen los papás ante este tipo de situaciones? Bueno, el primer miedo yo creo que tiene que ver con que si le van a hacer daño a mi hijo, si esto realmente implica que él está sufriendo. Eso en primer lugar. Por supuesto, nuevamente, siempre este tipo de situaciones son complejas. ¿Qué implica eso? Que no existe una sola causa y que no existe un solo factor que lo genere. Entonces, eso implica también que existen a veces muchas familias en donde ese patrón está muy reforzado. Por ejemplo, si tienes familias muy autoritarias o tienes familias muy indulgentes, ese estilo de crianza puede generar que tengas a un alumno en el colegio que le cueste afrontar ciertas situaciones, que tenga muy pocos mecanismos para poder lidiar con los conflictos y con las situaciones que, en general, le parecen problemáticas. Entonces, todas esas cosas, volvemos otra vez al equipo, tienen que ser atendidas por el colegio, pero también tienen que ser atendidas por un grupo de profesionales que puedan acompañar y que puedan ayudar a esta familia a llevar esta situación a un buen término o a una mejor compensación de todas esas situaciones. Para completar ahí un poco, dentro de ese equipo que decía Claudia, una figura importante es el niño. Total. No importa la edad, porque si yo voy a ir a hablar de mi hijo con el maestro, mi hijo tiene que saberlo. Yo tengo que haberlo hablado con él, porque si no yo también lo estoy poniendo en posición de víctima. Y ahí tengo que tener mucho cuidado con eso. Luego tú preguntabas, Dani, otra cosa, ¿no? Decías de lo que está experimentando también ese papá, porque ahí se activan todos los estereotipos, prejuicios, mitos que podemos tener, que entonces eso significa que mi hijo es débil, que mi hijo no, hasta se proyectan y mi hijo no va a lograr nada en la vida porque siempre va a estar, no, no, él tiene que salir adelante. Entonces, ¿qué va a ser importante allí? Que antes de uno como padre actuar, uno ser capaz de también ver dentro lo que aquella emoción está activando en uno mismo como padre. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Cuál es mi modo de actuar ante, que se activa ante esa, ante esa emoción, tanto ante mi hijo como ante el colegio, como ante lo que sea? Y no ver al otro sea como enemigo, ¿no? Sino poder atenderlo. Entonces, verlo, verlo como yo actúo, y eso me va a dar el espacio para yo pensar, ya va, ¿qué es lo que realmente yo quiero? Y aquí es donde entra, bueno, puedo necesitar la ayuda de un profesional. Y también es sumamente importante los profesionales dentro de los colegios, ¿no? Por ejemplo, la figura del psicólogo escolar es sumamente importante en las escuelas. ¿Por qué? Porque aquí es necesario poder hacer un trabajo preventivo. Y para hacer ese trabajo preventivo tienes que conocer. ¿Por qué? Bueno, porque volvemos nuevamente a esa enseñanza del maestro que no tiene que ver con las materias instrumentales, sino que tiene que ver con la enseñanza socioemocional. Y entonces allí es cuando tiene que entrar un personal calificado y entrenado para poder apoyar a esos maestros y a todo el personal del colegio. Porque esto entra también dentro de la filosofía del colegio. Así es. Eso es sumamente importante. Y entonces ahí es cuando el abordaje tiene que ser sistémico. Total. Y es una de las funciones del psicólogo escolar. No solo la atención de casos que está, de casos individuales o de casos grupales, sino la atención del sistema. ¿Qué te puede decir un maestro? Bueno, sí, me están diciendo que haga eso, pero ¿cómo hago yo eso? Si eso no lo aprendí yo, porque no, no es una de las materias que da. Pero se puede desarrollar. Profe Yanet, Profe Claudia, hemos hablado todo este tiempo de, bueno, de la persona que ha sido afectada y los que están alrededor. Pero sí sería bueno un poco saber, bueno, la persona que acosa, que genera este tipo de cosas, primero cómo identificarlo y segundo cómo ayudarlo. Fíjense, el agresor generalmente tiene también un patrón de conducta, ¿no? Generalmente son niños que tienen fallas de regulación, fallas de regulación conductual y fallas de regulación emocional. Son niños que quizás inclusive pueden ser ansiosos. Y la ansiedad puede generar un poco ese ataque o esa agresión hacia las personas que están a su alrededor, ¿no? Generalmente son niños también que buscan la aprobación de las personas a su alrededor. Quizás porque vienen de familias justamente que los desvalorizan o que tienen patrones agresivos de comunicación. Eso también, pues, es evidente, ¿no? Hoy por hoy se sabe que los grupos en los colegios se manejan de manera distinta. Y ser popular es lo que todo el mundo quiere buscar. Y entonces a veces lo popular implica, bueno, ser, tú sabes, el que aquí estoy yo, aquí yo soy el agresivo, yo soy la mamacita de todo esto, la que controla todo, ¿no? Sí. Es importante allí que no siempre detrás del agresor hay una familia con esas características. Puede ser de múltiples factores lo que están. Lo importante es abocarse a ver qué es lo que ocurre y que este niño que es identificado como victimario puede haber sido incluso víctima de bullying en algún momento. Así es. Y fue su modo defensivo de cómo responder ante esa situación. ¿Qué va a ser lo importante? Ambos necesitan ayuda. Ambos. Tanto el victimario como la víctima. No podemos ponernos tampoco de nuevo a juzgar a ninguno de los dos, sino hay que brindar atención a ellos y a esos otros que son colaboradores, testigos, defensores, no importa, a todos, a todos es la atención que hay que brindar. Porque, oye, hay que buscar el beneficio y esa promoción de la salud en esos espacios. Allí hay un elemento que es importante, que de cara a los colegios, ¿saben? Uno de los factores que ha ayudado a prevenir o a favorecer el superar estas situaciones, brindarle herramientas no solo a la víctima, no solo atender al victimario, sino especialmente a los testigos. La acción de los testigos es clave y pueden ayudar a generar cambios en estos otros dos niños. Me gusta mucho lo que comentas porque también identificamos que también estás comenzando a dar al menos dos recomendaciones. Lo de los testigos es sumamente importante porque también, aunque sean solamente espectadores, no digan o sean si activos sufren, también están emocionalmente afectados. Y algo que me gusta mucho es hacer el énfasis que le das al cuidado de la familia, porque qué sucede en estos casos es típico agregar la etiqueta. Hizo esto porque en casa y seguramente su familia es de tal manera. Y esa también es un poco de esas pequeñas acciones que hablamos en el episodio anterior de cómo cuidar y promover bienestar y salud mental en todos los grupos. El cuidado y la comprensión, como también lo decía Claudia, es multideterminado. Hay muchos factores. ¿Cómo podemos entonces comprender y abordar esto? Para cerrar un poco, recomendaciones. Para rápidamente, madres, padres, profesores. Yo creo que es importante enseñar y tomar en cuenta que a los niños hay que enseñarles a ser empáticos, en primer lugar, a comunicar. La comunicación es sumamente importante. Abrir canales de comunicación. Hay que trabajar, por ejemplo, en resolución de conflictos. Eso es sumamente importante y buenísimo hacerlo en las escuelas, en las aulas. También es muy importante, por ejemplo, que a veces no lo tomamos en cuenta, enseñar a pedir disculpas y enseñar a dar cumplidos, por ejemplo. Muchos de los niños que nosotras podemos ver en nuestras consultas tienen una debilidad importante en eso. No saben cómo recibir un cumplido. Se quedan así como paralizados. Y bueno, pedir disculpas ni se diga. Es importante también, por ejemplo, el manejo de las emociones, sobre todo de la rabia. Es importante hablar de emociones a nivel familiar y a nivel escolar. Que una maestra se levante y diga, buenos días, hoy me siento feliz, hoy me siento un poco triste. O sea, que entre dentro del lenguaje cotidiano de las aulas y de las familias. Esas pueden ser unas recomendaciones, obviamente, muy generales, pero que son de mucha utilidad. Sí, que irían hacia esa escuchar, comprender. Hay que entenderlos, a ellos desde su edad. Ponerme en su momento evolutivo. No esperar que sean más grandes o más pequeños. Igual, la familia no es el enemigo del colegio, sino tienen que haber alianzas. Escuela y ambos tienen que abrirse a poder comprender los padres a la escuela y la escuela a los padres. Lamentablemente, ya tenemos que cerrar este rico, rico espacio. Seguro que hay mucho interés de los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Por eso, en primer lugar, denle like a este Psicopodcast. Por otro lado, sigan en nuestras redes, tanto en Instagram como en X, arroba psicología piso ucap. Pero seguro que también hay como muchos testimonios que dar, muchas preguntas que hacer. Así que pueden hacer comentarios también acá en el Psicopodcast. Y si necesitamos ayuda, si estamos en una situación como muy dura, muy crítica, que bueno, que necesito una ayuda en este momento, tenemos la psicolínea UCAP. Todos los jueves, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, hagamos una atención confidencial, gratuita, y que bueno, que ayuda a poder atender esa emergencia emocional. Así que bueno, desde la Escuela de Psicología, seguimos en la calle. Muchísimas gracias por el gran espacio, nuestras queridas invitadas. Y recordar entonces que cada acción mínima cuenta para promover el bienestar y fomentar la salud mental. Gracias, profes. Muchas gracias a ustedes. Así es. Muchas gracias. Esto fue Psicocolmena, el podcast. Comunicar o callar.